A continuación, nos invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la tarde. Condiciones parcialmente nubladas se podrían registrar en el Caribe, donde se advierten lluvias ocasionales en Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba y Atlántico. Algunos chubascos ocasionales son posibles en el archipiélago de San Andrés y Providencia. No se descarta actividad eléctrica durante la tarde en las islas. Hielo entre parcial y mayormente nublado se anticipa en el Pacífico, que promete lluvias en el occidente de Valle del Cauca, Cauca y Centro de Nariño. Seguimos con el centro del país, donde se podrían observar nubes cargadas de agua en Antioquia, Eje Cafetero, Occidente de los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca y Centro y Norte de Tolima. En el oriente de Bichada pueden surgir lluvias ocasionales con tormentas aisladas. Precipitaciones moderadas se prevén en el oriente de Guainía, Baupés y Amazonas, así como en sectores del Piedemonte Amazónico. Algunas cadenas de nubes se esperan en la capital, por lo que es posible que se presenten lluvias aisladas en la ciudad. A continuación les presentamos las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por probabilidad de crecientes en el río Jusiana y sus afluentes. Atención al desbordamiento de los ríos Beté y Tanguy en la zona rural del municipio Medio Baudó, en Chocó. Alerta naranja por posibles incendios en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Huila y Tolima. Probabilidad de deslizamientos en Chocó, Cauca, Norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, Boyacá, Antioquia, Casanare y Meta. Viento y oleaje en la zona marítima del Caribe. Y por tiempo lluvioso en el centro y norte del Pacífico y occidente del Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. Gracias por ver el video.